Hola, mi nombre es Genia Cunha, voy a ser el 17.1 de Vostok, soy de Zama Crosby y voy a participar en la categoría principial. Les vamos a dar sus gemetas, la barra de 35 libras, discos de 10 para un total de 55 libras y la caja de 10 pulgados. ¿Aliza? ¿Te digo cuándo? ¿Ya? ¡Suscríbete al canal! 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 nueve, vamos diez vale, ya casi cinco más once doce vale, Jenny, vamos trece vale, Jenny, dos más, dos más catorce, una más una más, Jenny, vamos quince, bien, Jenny, vamos, vamos, vamos dale, Jenny, dale, Jenny, te quedan treinta segundos, dale una dos tres cuatro cinco dale, Jenny dale, dale diez segundos, diez segundos, Jenny, dale siete ocho ya ¿cómo que no? no, ¿cómo que no? no lo voy a seguir y entonces y entonces y entonces ¿te quedó un minuto, Jenny? jenny 40 segundos respire 20 segundos Jenny ¿Quién se le borró? 10 segundos 10 segundos 3, 2 1, arranca 1 2 3 4 5 Ya entra de una, respira y entra de una, va bien, vamos, 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 dale Jenny, de una 6 7 6 7 7 8 8 8 8 7 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 ¡Nueve! ¿Cuántos minutos a ver? Hasta... Ella empezó en el minuto nueve. Sí. Es hasta el minuto catorce. Son cinco minutos. Vamos, Jenny. Dale, Jenny. Ya vas a terminar y estás grabando. Dale, Jenny. ¡Diez! 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 ¡Once! ¡Diez! ¡Vamos, Jenny! ¡Hola, cariño! ¡No! ¡Diez! ¡Diez, Jenny, vamos! ¡Dale, Jenny! ¡Trece! ¡Bien, eso es! ¡Catorce! ¡Dale, dale, dale! ¡Quince! ¡Deciseis! ¡Dale, Jenny, entra! ¡Entra, entra, entra! ¡Dale, Jenny! ¡Dale! 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 ¡Cuánto más! ¡Un movimiento mecánico! ¿Cuánto más? ¿Quince? ¡Gay, siete! ¡Dieciocho! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Jenny! ¡Vamos, Jenny! ¡Vamos, Jenny! O sea, borrata la sonrisa, la chimba, pues! ¡A los treinta, a los treinta! ¡Vale, una! ¡Vale, vale! ¡Dente! ¡Vale, por lo menos que tienen fe! ¡Vente! ¡Es el problema de la escuela! ¡De la escuela! ¡A la pelada! ¡Veintiuno! ¡Dale, Jenny! ¡Dale! ¡Trenca, dale! ¡No pares! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale! ¡Dale, Jenny, dale! ¡Ventidós! ¡Dale, dale! ¡De una, de una! ¡No vas a parar! ¡Ventitrés! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Dale, otra vez! ¡Dale! ¡Venticuatro! ¡Dale, dale! ¡Otra vez! ¡Otra vez que sí puedes! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Solo cinco! ¡Sigue, sigue! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡30 segundos! ¡Dale, Jenny! ¡Las que más puedas! ¡Dale! ¡Cógela ya! ¡Cógela ya! ¡Cógela ya! ¡Cógela ya! ¡30 segundos! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡26! ¡Eso es! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Venticiete! ¡Dale, Jenny! ¡Dale! ¡Vas a llegar a los 30! ¡Dale! ¡Dale! ¡28! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Veintinueve! ¡Una más! ¡Una más! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Dale! ¡Ay, qué hago! ¿Lo paro? ¿Paro? ¿Paro el video? ¿Paro el video? Sí, ya, puedes parar. ¿De dónde parás? ¿Paro el video? 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 ¿Paro el video?